¡Mejor vámonos, Finn! ¡Pero nunca hemos huido del conejo! La fosa, la abeja, el conejo... ...se supone que son la parte fácil... ...pero son terribles. El Flojo Sam será nuestra última oportunidad. Mira, Finn, recuerda lo más importante. Todavía tengo conmigo una moneda gigante. Oye, haz funcionar tu cerebro. Debemos prepararnos para el Flojo Sam. ¡Mira, es ese que está ahí! ¡Agállate! ¿Qué está haciendo? Probablemente le trata de desquiciarme. Voy a vencerte, Sam. Y cuando lo haga, te llamarán... ...el sucio Sam... ...sapo inútil. Mis manos no funcionaron. ¡Ayúdame a vencerlo! ¡Claro! Mejor vámonos, o moriremos. ¡Puedo ver la luz! ¡Casi llegamos! ¡Oh, no! ¡Es el borde de la pantalla! ¡Estamos atrapados y nos van a alcanzar! ¡Un momento! ¡La bomba! ¡No puedo accionar la bomba! ¡Cómo no! ¿Jake? ¡Jake! ¿Qué tal, Finn? ¡Así no es como funciona! Error, 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 error. ¡Jake, suelta eso! ¡Necesitamos la bomba! ¡Sí! ¡Santo cielo! ¡Eso fue una locura! Sí, hermano. Pero tengo mi moneda. ¿Qué? ¿Un centavo? ¡Vimo! ¡Ay, no! ¿Te encuentras bien, hermanito? ¿Tienen que...? ¡Deben! ¡Demasiado tarde! ¡Corren! ¡Ay, no! ¡Por favor, no nos maten! ¡Ya no tenemos más vidas! ¡Por favor, te lo suplico! Aguarden un momento. ¡Miren eso! ¡Es el sol! ¡Vaya! ¡Qué bien me siento! ¡Está bien! ¡Hasta luego, Sam! ¿O sea que se acabó? ¿No van a matarnos? No, claro que no. El juego terminó. Ganamos. Lo único que queríamos era tener sol. Y matar a la computadora que nos tenía prisioneros. ¿Qué? ¡Auxilio! ¡Vimo! ¡Oh, claro! Es peligroso. Si vuelve a oprimir su botón, retornamos. ¡Vimo, pronto! ¡Oprime el botón! ¡No puedo, Finn! ¡Erik! ¡Está retorado! ¿Quieres que oprima su botón? ¿Pero en qué estás pensando? ¡Te salvaremos, Vimo! ¡Hazlo, Finn! ¡San muy fuertes! ¡Utiliza la movida combo, Finn! ¡La combo! ¿La movida combo? ¿Y si no funciona? ¡Ten confianza en ti mismo, Finn! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes hacerlo, hermano! ¡Tú puedes! Ok. Tú puedes. Tú puedes. ¡Por tus amigos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Abajo! ¡Fuelta! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Izquierda! ¡Vamos!